Hola a todos, empezamos con esto Aquí estamos, como pueden ver En Free Fire Y nos vamos a gastar Esto, no, no Esto que ven acá Todo esto Que nos dieron Por la otra definición que hicieron Ustedes no la tenían que ver Yo no la vi Pero te dan todo esto Y lo vamos a gastar Vamos a dejarla para el glue Para el final O sea, esto para el final Y nos vamos a ir para el glue royale Y vamos a gastar 5 De incubadora Ok Mestas Miren la basura Que nos tocó Miren la Pica basura Que nos tocó Que asco Estos dos Estas dos cosas No sirven para nada A ver otro Eh, bueno, eso, eso está bien Otro Está bien Otro Y otra de estas basuras Eso es increíble Vamos a gastarnos Estos no Estos no Porque, o sea No tienen nada bueno Vamos a gastarnos de estos Ah, basura Más basura Uy, esos pantalones Están bonitos Ok, le digo basura No porque, o sea Sea una basura Sino que, o sea Me dan Tarjetas de memoria De personajes Que no tengo Ok, así que Vamos a ver Eso sí es bueno No lo voy a usar Ojo Oh, el El Set de vaquero Increíble Lo vamos a compartir Ok, ya y después De haberlo Compartido Vamos a seguir Está increíble Ok Esto También es Un poco de basura Opinión mía De mí Más basura Por Dios Solo acá Más basura Cuánta basura Dios mío Eh, bueno Eso está bien Vamos con Estos Ok Esta mejor La que yo tengo Pero está bien Esta también Está bien Esto No es tan bueno Ya tenía Ya la tenía Uy, esa es buenísima La de cataclismo Tenemos dos Este once Y este Uno Está bien Ok Uy, nueve de estos También Yo antes Yo antes Para los Para mis amigos Que ya están Suscritos Antes En el canal Sabrán Que le Que le pasó A mi cuenta No me la banearon Ni nada A mi antigua cuenta Pero yo tenía Pero yo tenía Todas estas armas Ya desbloqueadas Ya permanentes Pero bien Vamos a seguir Más ojos De estos Ok Y para terminar Uy, esa escopeta Esta escopeta También la tenía Permanente O sea Tenía todo Permanente Ok Ok Amigos Ya volví Perdón Por ese corte Pero después De que Revisamos Todo Y hicimos Algunos Giros También Me equipé Todas las armas Y elegí Las que quería También Vamos Con lo bueno La pared Glue La pared Glue Ok Uff Estoy entre Estas dos Entre La de Este Y esta Uy, uy, uy Es que Esta No me interesa Esa Ya la tuve En la otra cuenta Y esta La tienen todos La mayoría De personas Que Que conozco La tienen Yo creo Que Me voy A ir Elimina Todo El paso Ir a Ir a Con La Ya sé Voy a elegir Esta La La Gracias por ver el video.